Una verdadera fiesta vivieron los militantes y simpatizantes del partido político Alianza para el Progreso al participar de las inscripciones de precandidatos al gobierno regional, concejales, alcaldías y regidurías para las elecciones 2018. En su local partidario, cada precandidato acompañado de su portátil hacía mostrar su presencia. Por su parte, el responsable político en la región La Libertad, Manuel Yempeng, manifestó que en APP no existe divisionismo, como se venía especulando. Esto es una multitud APPista que se ha congregado para esta fiesta democrática. Y esto lo hemos hecho aquí, en la parte más alta, para que sea transparente, para que todos los APPistas puedan ver que tienen la opción, tienen la libertad de poder decidir la participación como autoridad. El también precandidato al gobierno regional señaló que los militantes son los que deciden y si no hay listas únicas, la democracia al elegir a sus representantes es lo que el partido político liderado por César Acuña tiene como principio. Además dijo que quiere ser el próximo gobernador de la región. Me siento muy orgulloso que esta iniciativa que hemos tomado acá en la región La Libertad haya sido bien recibida a nivel nacional y estamos creando un hito histórico dentro de la política nacional. Indudablemente que ya estamos viviendo una fiesta electoral, hay muchísima participación y yo estoy preparado y quiero ser el próximo gobernador de la región La Libertad. Estas inscripciones se hizo en presencia de todas las personas que se apostaron en la casa a pepista. Hubieron varias listas únicas, pero también para algunos distritos se pudo observar hasta cuatro precandidatos municipales. Ahora hemos visto que los militantes más humildes han presentado su aspiración de querer ser una autoridad por la provincia de Trujillo. Y esto lo vamos a replicar las próximas semanas en cada una de las provincias de La Libertad. Para al final tener esa gran reserva de talento humano y de líderes que quieren contribuir para el bienestar de la región. Después de estas inscripciones vendrán las elecciones internas que según el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que sea desde el 22 de marzo hasta el 11 de mayo. APP tendrá que determinar una fecha en ese lapso de tiempo donde cada militante podrá elegir su mejor opción de representación para ocupar el gobierno regional y municipalidades durante el periodo 2018-2022. Gracias por ver el video.